y es de Roberto Ramírez. ¿Y cómo se prenden las alarmas en el caso de Coteva? Que como bien ha señalado el doctor Vela, es el que más avanzado. No es parte de la extradición, pero el caso de Coteva es lo que se hace en el oído a la música y se vincula al tema Toledo, la suegra de Toledo y la propia Eliane Karp. ¿Por qué? Porque Toledo, a través de su suegra, estaba tratando de comprar una casa en casuarina de casi 4 millones de dólares. ¿Qué ha pasado con esa casa? ¿En qué circunstancia está? ¿Y por qué prendió todas las alarmas? 7.09 de Cascajal, las casuarinas Surco. En este inmueble de 4 millones de dólares vivía Eva Fernanbu, suegra del expresidente Alejandro Toledo. Por primera vez, unas cámaras ingresarán a este inmueble. Este inmueble aproximadamente mide 2.500 metros cuadrados. En esta zona existía una piscina. Este inmueble es tan grande como los problemas que tiene Alejandro Toledo. Además del caso Interoceánica, por el cual ha sido extraditado sobre el exmandatario, también pesan otras investigaciones pendientes, como el caso Ecoteba, por lavado de activos. Como se recordará, esta casa fue comprada con los fondos de Ecoteba. Gracias. Gracias. Hace unos días, la sala penal liquidadora de la Corte Superior de Lima inició el juicio por las cuentas offshore Ecoteba en Costa Rica. Nosotros no hemos tenido acceso, ni hemos usado, ni hemos manejado, ni hemos transferido ningún tipo de dinero de esta operación llamada Ecoteba, que no tenemos absolutamente nada que ver con eso. Hay que indicar que la extradición no comprende este caso. El caso Ecoteba no existe todavía un poder no extradición. El Perú ha pedido a Estados Unidos que amplíe los hechos ilícitos y cargos penales atribuidos a Toledo para poder juzgarlo por el caso Ecoteba. Sin embargo, hasta que la extradición no se amplíe, no puede ser juzgado por este caso. Mientras tanto, la Fiscalía ha solicitado que Eva Fernemann, que se encuentre en Bruselas, sea declarada reo con Tomás. Mi madre, al estar confinada en varios establecimientos de salud con otros enfermos, ha contraído el COVID. Es una persona de 96 años, entonces me parece muchísima crueldad. Gracias. 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 Gracias.